El viento sola nos trae recuerdos de otro tiempo que siempre. Viejos reflejos, antiguos sueños, en el cielo puede ser lo que inspira al ser. Percibo duda en ti y en el fondo hay temor, podría contarte mil historias nuevas. El viento sola nos trae recuerdos de otro tiempo que siempre. El viento sola nos trae recuerdos de otro tiempo que siempre. El viento sola nos trae recuerdos de otro tiempo que siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!